La idea principal de la arquitectura contemporánea radica principalmente en rechazar aquellos estilos históricos que anterior a éste se utilizaban. Frente a las tendencias clásicas usadas aún para el último tercio del siglo XIX, surge la arquitectura contemporánea, la cual viene con una propuesta totalmente diferente a lo que ya existía. La revolución industrial y la revolución francesa trajeron consigo un cambio radical en la arquitectura. Por un lado, la primera aportó nuevos materiales constructivos, sumado a su menor costo producto de la fabricación en serie. Ejemplo de ello, de Crystal Palace, de Joseph Paxton, construido en el año 1851. Por otra parte, la segunda aportó una visión austera generada por los cambios ideológicos que llevaron a la formación de las democracias en el mundo y que condujo a los arquitectos a desprenderse del lujo en las edificaciones. El neoclásico se instauró con fuerza en el diseño de los edificios que buscaban la pureza de líneas. Por ello, el descubrimiento de las ruinas de Pompilla y de otros tesoros arqueológicos grico-romanos se adaptaban a los nuevos tiempos. Las características más destacables en la construcción de aquella época son las cornizas y frisos, con metopas y triglifos, las grecas, las guirnaldas vegetales que incluían flores y frutas, y las palmas y laureles. Por ese entonces, las edificaciones más vistas, más construidas, eran las columnas conmemorativas, los templos, los arcos de triunfo y los propileos. Un ejemplo de ello es el gran arco de triunfo que Napoleón construyó en homenaje a su ejército invencible, aunque el emperador fue destituido y murió sin nunca ver esta colosal obra terminada. El hierro, el acero, el zinc y el vidrio se fueron haciendo parte de un nuevo concepto constructivo, más cercano a la ingeniería que al diseño arquitectónico. Desde el año 1872, Eiffel comenzó a traer contratos extranjeros. En el año 1877, levantó un puente sobre el río Duero, en Portugal, arco individual de acero de 160 metros de altura. Posteriormente, en el año 1884, su fábrica ya era famosísima en el mundo entero. Fundió la Estatua de la Libertad en el año 1886, luego de lo cual comenzó a trabajar en la Torre Eiffel, que lleva su apellido y el que fue su mayor proyecto. La ingeniería comenzó a tener un papel más protagónico. La economía de medios, la pureza de líneas, el menor tiempo para su construcción, las facilidades técnicas y la escasez de recargados ornamentos que otorgaban los nuevos materiales, hicieron que los proyectos de desarrollo mobiliario y de obras viales llevados a cabo por distintos gobiernos, los prefirieran por sobre los arquitectos. Comenzaron a desarrollarse grandes discusiones frente a la arquitectura, por un lado los arquitectos modernistas, descendientes del romanticismo y del simbolismo, por otro lado los racionalistas, que plantean dos movimientos claramente definidos, el constructivismo y el desconstructivismo. El modernismo se desarrolla en Europa y recibe distintos nombres, tanto en España, más bien conocido como modernismo catalán, y que se desarrolla principalmente en la ciudad de Barcelona. En Francia y en Bélgica se le conoce como Art Nouveau, en Inglaterra como Modern Style y en Alemania como Jugendstil. La asociación bienesa en Austria es el movimiento que da paso al modernismo. Si bien es cierto, este ya se venía desarrollando desde hacía un tiempo, es el año 1897 cuando un grupo de artistas, pertenecientes a distintas disciplinas y encabezadas por el pintor Gustav Klim, quienes plantean una crítica abierta a la industrialización y rescata el arte sanado. Son Víctor Véltrie, Luis Domenech y Antoni Gaudí los arquitectos españoles más representativos de estas corrientes. Víctor Véltrie Roqueta fue el autor del Palacio de Aguirre, construido al año 1898, el Gran Hotel del año 1916 y el detalle del reloj de la Casa Atarraga. Luis Domenech y Montaner, nacido también en Barcelona, fue el arquitecto que diseñó el hospital de la Santa Greu y San Pau, patrimonio de humanidad polonesco del año 1930 y la fachada del Palacio de la Música Catalana del año 1908. Antoni Gaudí es el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana, inclusive de toda la arquitectura modernista, fundamentalmente por lo prolífico de su obra, inspirada absolutamente en la naturaleza y con una aplicación rigurosa a la geometría y al cálculo matemático, el físico en cada una de sus construcciones. En Bélgica, el principal representante de la arquitectura contemporánea es sin lugar a dudas Víctor Horta. Héctor Guimard es el principal representante del Art Nouveau en Francia. Charani Macintosh fue un arquitecto, diseñador y acuarellista escocés que tuvo una importancia fundamental en el movimiento Arts and Crafts y que además fue el máximo exponente del Art Nouveau en Escocia. Jugendstil es el movimiento que marca la pauta en Alemania, Austria y en los Países Bajos, destacándose particularmente la obra de Josef Maria Olbrich. Junto a Josef Hoffmann, constituyó el movimiento inconformista vienés. En el inicio de este modernismo aparece Otto Wagner, padre de dicho movimiento. Wagner tendrá también un tipo de arquitectura que reaccionará contra los historicismos, en la que se verá una liberación de los tipos tradicionales de arquitectura. Aunque intenta impregnar su obra de racionalismo, seguirá dependiendo de lo ornamental. Este video es obra del creador del blog Profesor Interactivo. El uso de este video es libre, basta con mencionar al autor. Gracias. 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 Gracias.